Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! La joya del Necaxa que han sondeado Tigres y Toluca. A nivel de Liga MX, hace mucho tiempo que el Necaxa dejó de ser un club de alto nivel de competencia. Lo mejor que ha hecho el club en los últimos años es trabajar y formar talento dentro de sus fuerzas básicas, habiendo dos nombres destacados por encima del resto. Jesús Alcántar, hoy dentro del Sporting de Lisboa y con opciones de partir al Barcelona B de Rafael Márquez. Y el segundo Heriberto Jurado, un joven que debutó a los 16 años, con mucho desparpajo para el uno contra uno y que se ha puesto en la mira de varios equipos de la Liga MX, dos de ellos muy interesados en su firma. Juan Carlos Cartagena de Turn informa que el Necaxa ha puesto un precio de 12 millones de dólares a su joya. El club entiende que el potencial de Heriberto es grande, tanto que ha sido sondeado por clubes de Europa como el Porto. Sin embargo, equipos de la Liga MX ya se han acercado por su firma. Tigres con una oferta formal de 10 millones de dólares, rechazada por el club y Toluca solo con un sondeo por su fichaje. Pero la prioridad es acomodarle dentro de Europa. Por otro lado, Toluca podría reforzar a FC Juárez con tres futbolistas para la apertura 2023. El mercado de fichajes comienza a moverse rápidamente en la Liga MX, pues la apertura 2023 comenzará a finales de junio y los equipos planean iniciar sus pretemporadas cuanto antes para estar a tono para el arranque y con este escenario. Los bravos del FC Juárez estarían sondeando a tres jugadores de los Diablos Rojos del Toluca, uno de ellos, el delantero Isaías Violante, futbolista pretendido por el Club América. De acuerdo al reporte de Juan Carlos Cartagena, los bravos tienen la mira puesta entre futbolistas escarlatas para este mercado de traspasos de verano, por lo que harán lo posible por negociar con la directiva mexiquense. El caso más emblemático sería el de Aretha Ortega, quien no estuvo presente en el último torneo debido a la operación a la que se sometió. Hay una posibilidad fuerte de que Aretha Ortega vaya a reforzar al equipo de los bravos de Juárez, sería a préstamo, informó el reportero. Otro que habría despertado el interés para Juárez es Isaías Violante, de quien se supo que también está bajo el radar del Club América, club que propondría un intercambio por él. Da la impresión de que no hay tanta posibilidad por el interés de América, pero esperemos, lo cierto es que también tiene mercado con los bravos. Por su parte, el tercer elemento en cuestión es Ronaldo Beltrán, quien viene de destacarse en la portería de la Sub-20 del Toluca campeón del clausura 2023. Estavo Ulpi, esta García, da la impresión de que buscarle acomodo con el buen momento que vivió con la Sub-20 sería una excelente noticia. Por último, Toluca FC le pone precio a Carlos González. El paraguayo Carlos González sería puesto transferible con los Diablos Rojos del Toluca pese a su gran rendimiento en el último semestre en el cuadro choricero, pues la directiva del cuadro escarlata quiere aprovechar el buen momento del guaraní y así poder hacer caja y reunir algunos millones para presentar una oferta por el lateral del club Pachuca, Kevin Álvarez. De acuerdo a la información publicada en el portal Bola VIP, esta sería la única razón por la que el Toluca habría decidido desprenderse del goleador, quien marcó 8 goles en 15 partidos durante el clausura 2023. La fuente apunta que en el Toluca harán el esfuerzo por cubrir los 7 millones de dólares que pediría el Pachuca por Kevin Álvarez, por lo que han tasado a Charlie en 3 millones de dólares para acercarse al monto que pretenden los tuzos. El precio en el que han tasado al paraguayo luce asequible para cualquier equipo de la Liga MX y en el presente mercado de traspasos hay clubes como Cruz Azul y Pumas de la UNAM que están buscando reforzarse en la delantera. En el caso de Pumas, el paraguayo ya vistió su camiseta, dejando muy buenos números con los universitarios, mientras que, con Cruz Azul, el coco liso fue pretendido en el mercado de paces del verano del 2022.